no pues si para los loqueros también aquí está su chocolate aquí pueden ver la tumba de jim morrison que está justo ahí ahí está la tumba de jim morrison está protegida con una barda especial porque a la gente pues le gusta tomarse fotos muy cerca de la tumba es una tumba muy decorada así que aquí está el rey lagarto jim morrison él era los dos aquí está